Se puede determinar la edad de un padre y su hijo si se sabe que Información 1, la suma de sus edades es igual a 30, entonces vamos a decir que el padre tiene edad P y el hijo tiene edad H La información 1 nos dice que P más H es igual a 30 Y con esa información tenemos una ecuación con dos incógnitas y luego no se puede encontrar el valor de cada una de ellas Entonces la información 1 no nos sirve por si sola Veamos la información 2, dice el doble de la edad del padre excede en 45 a la edad del hijo Eso quiere decir que el doble de la edad del padre, o sea 2P, excede a la edad del hijo en 45 años O sea es igual a la edad del hijo más 45 El doble de la edad del padre excede a la edad del hijo en 45 años Y con la información 2 sola tenemos nuevamente una ecuación con dos incógnitas Y eso no se puede resolver por si solo Pero si juntamos ambas ecuaciones Ambas informaciones nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas Y en ese caso podemos formar un sistema de ecuaciones y podemos resolver el sistema para encontrar el valor de cada una de las incógnitas Entonces con ambas juntas formamos un sistema y podemos encontrar el valor de cada incógnita Así que la respuesta en este caso sería alternativa C, ambas juntas Así que la respuesta en este caso sería alternativa C, ambas juntas